¿Dónde está Antonella? Antonella está en su casa. Yo acá vivo solo con Juli. Antonella, vengo de la casa de Antonella. Le estaban arreglando la compu porque les comento. Estábamos con una persona que sabe mucho de computadoras, tratando de arreglarle la compu, de dejarse la macheta, porque Anto va a empezar a editar unos videos que vamos a subir en otro canal similares a Venturas de Bronce. ¿Se acuerdan de Venturas de Bronce? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo vamos a volver a hacer y lo vamos a meter en otro canal. Así que Anto se va a poner a editar los episodios. Así que le estábamos arreglando la compu con un chabón acá que es bastante capo para todo lo que es computación. Y me terminó siendo un amigo el loco. Me empezó a contar que jugaba juegos y me empezó a recomendar juegos. Y terminamos charlando, re buena onda. Un chabón grande, boludo, tendría, qué sé yo. No sé, boludo, 50 años. Sí, Aventuras de Bronce la rompía, boludo. Yo me acuerdo que los episodios la gente los tomó con mucha onda, boludo. Y así que ahora dentro de poquito vuelve. Lo que pasa es que yo estoy muy a full. Esta mañana grabé para el canal principal. Lo tengo que editar ahora dentro de poco. Después tengo a Tincho editando los videos del stream. Y después Antonella va a editar para el tercer canal este de Aventuras de Bronce que vamos a abrir. Así que imaginate, estábamos a pleno. ¿Qué tal llevas tu relación con tu novia? ¿Alguna dificultad con Yutun teniendo pareja o re bien? La verdad, te digo, amigo, no me puedo quejar. Mi pareja es la pareja ideal, boludo. Me bancan todo. Mañana le digo que me quiero poner un restaurante, boludo, de comida macrobiótica. Y me dice, mandale para adelante. Rey, yo estoy al lado tuyo. O sea, imaginate. No, Juli es la mina ideal. Es lo más compañera que puede haber. Y me banca mucho, me apoya, me ayuda a buscar soluciones cuando no encuentro las cosas. De hecho, el día que prendimos stream por primera vez, cuando corté el stream, yo me sentía como un poco defraudado de mí mismo. De no poder haber solucionado todas las cosas que había que solucionar en el momento para que el stream fuera de buena calidad. Y ella, cuando cortamos el stream, se quedó como dos horas con el OBS, tipo, buscando configuraciones, tutoriales en YouTube. No, no, no. Una genia, amigo. Una genia. Es lo mejor que hay, Julieta, boludo. Obviamente toda mi familia, mi vieja, mi hermana, todos me revancan. Mis sobrinos. Pero Juli, que vive acá conmigo, digamos, es lo más. Coscu te ama y hay que hacerle saber que estás. Yo lo amo a Coscu, directamente. Amigos, yo a Coscu lo veía, esto no es para chupar pija ni nada por el estilo, porque ustedes me conocen, yo nunca chupé pija a nadie. Pero, amigos, yo veía a Coscu cuando Coscu hacía, ¿se acuerdan? Invasión de Instagram y esas cosas. Y contaba anécdotas y qué sé yo. Les estoy hablando hace tres años, cuatro por lo menos. Yo ya lo veía de aquella época a él. Y él ni sabía que yo existía y me moría de risa, boludo, con las anécdotas de su primera vez, que le tenía que pegar con la chota al mármol para que se le pare. No, no, no. Épico. La verdad que yo al chabón lo faneo, lo faneo mucho. Y no de chupar pija, lo faneo posta. Juaco y Pimpe, bueno, Juaco y Pimpe son dos grosos, amigo. ¿Qué te puedo decir? Yo acá no existo. O sea, yo vengo acá a ver qué onda. Pero yo ya sé que acá están, los más porongas ya están acá, en esta plataforma. Juaco López quería hacer un stream con vos. Ojalá, amigo. ¿Sabés cuál es el único problema? Que vivo en la loma del orto. Vivo en la loma del orto. ¿Pero sabés qué me gustaría más con Juaco y con los pibes? Me gustaría más juntarme, no a hacer stream y a esas cosas, porque no quiero que parezca que me quiero colgar. A mí me gustaría juntarme un día y hacer una joda, tomar algo, hinchar las pelotas, divertirnos. Después me voy a mi casa. No quiero que prendamos stream, porque no quiero que piensen que yo me quiero colgar de nadie. Yo quiero hacer amistades, conocer, que me conozcan, eso solo. Después, el resto, por mí el stream lo prendo en mi casa, no tengo drama. Leeme Ricky, te sigo desde esa vez que hiciste broma telefónica del te chino del Dr. Ming y de la empresa de los alfajores. Jorgito, amigo, por Dios, eso lleva años. Fue de mi primer contenido en internet. Me acuerdo, les cuento la historia. Lo que pasó esa vuelta fue, yo no laburaba para internet, nada, cero, cero, tenía 18 años. Mi vieja compra un teléfono, no me acuerdo cuál, un Nokia, y le terminan dando junto con la compra como crédito gratis. ¿Viste? Como que venía como la promo de, bueno, compras este teléfono, pum, te viene tanto crédito gratis para que uses para lo que quieras. Crédito libre. Entonces mi vieja ese teléfono me lo termina regalando porque se compra otro y me termina regalando ese a mí y me queda ese teléfono con todo el crédito gratis. Y digo, loco, algo tengo que hacer con esto, algo tengo que hacer con este crédito, no lo puedo gastar llamando a, me entendí, a mis amigos. Y entonces yo tenía una notebook chiquitita, que no era la gran cosa, pero me servía para grabar con la webcam que traía la notebook que grababa como el orto. Parecía que lo estaba grabando con la licuadora el video. Pero dije, vamos con esta. Y me puse a hacer jodas telefónicas con la notebook y el teléfono con el crédito gratis. Y la subí a Facebook, viste, pero como quien dice, la subo y si alguien la ve, buenísimo. A los tres días, amigo, tenía 12.000 personas mandándome mensaje en Facebook, solicitudes de amistad a patada, gente que me escribía en el muro porque era la época que la gente te podía escribir en tu muro. Bocha, mensaje de personas felicitándome, mandándome saludos, no, 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 una locura. Se viralizó un montón y ahí dije, loco, me parece que esta es mi onda. Tipo, hacer reír a la gente por internet. Y bueno, tiempo después me abrí mi primer canal de YouTube, Matías Ponce, y ahí le dimos con todo. Igual el video que más pegamos con mi hermana hice muchos, hice muchos. Y que muchos tuvieron bocha de vistas, pero el que más pegamos con mi hermana fue el de mujer interesada que pegó 9 millones de vistas, boludo. Yo no lo podía creer. Fue re loco, ¿no? Porque tardó una banda. Yo lo subí creo que en agosto y por allá por diciembre se viralizó el video y en enero ya tenía 9 millones de vistas. Yo decía, ¿qué pasó acá? No entendía nada, boludo. Cuando me quise dar cuenta ahí estaban las 9 millones de vistas. Digo, listo, cheto. Ese fue como el más explotado. El de peleando con mi amigo invisible es el mejor lejos. Uh, tengo algo para contarles sobre eso. En el video de mi amigo invisible, para el que lo vio, a mi amigo invisible le pego con un palo. O sea, saco un palo como de amasar grande así y me empiezo como a cagar a trompada con el chabón, pero mal, invisible. El chabón me termina cagando a trompada, pero yo le doy un par de palazos con un palo. Tiempo después, yo ese palo lo guardé en mi casa. Tiempo después, un verano, acá en verano se llena de gente y salís a la calle y te conoce bocha de gente. O sea, no te digo que, viste, soy Pablo Charri, pero salgo y me conocen muchas personas y me saco fotos y todo. Y una vuelta, unos pibitos me tocan el timbre y unos guachines, viste. Y me dicen, che, loco, el video tuyo, el de peleando con tu amigo invisible, me encantó, me cagué de la risa. Venían con los padres, me acuerdo. Pararon con una camioneta, amigo, pero una camioneta que vos decís, no me la puedo comprar en un millón de años, esa camioneta. Bueno, frenaron en la puerta de casa. Que encima, mi casa en esa época era una casita humilde, viste. Porque recién estábamos empezando, creciendo desde abajo. Y bueno, vivíamos ahí, una casita humilde, pero con mucho amor. Y bueno, cayeron con semejante camioneta. Imaginate, yo me sentía re intimidado, porque era gente de guita, viste. Pero re buena gente, boludo. Y bajaron ahí con los padres, los chicos, qué sé yo. Y me comentan que el video que más les había gustado era el del amigo invisible. Y agarro, voy, entro a casa, salgo con el palo con el que había hecho el video. Y le digo al pibe, ¿cómo es tu nombre? Ponele, no sé, qué sé yo, Gonzalo. Y había una nenita, ¿y el tuyo? Y me dice, no sé, ponele Catalina. Y les firmé el palo con un fibrón para Gonzalo y Catalina. Y se los regalé, boludo. Y encima la mamá me dice, uh, ahora se van a cagar a trompada para ver quién se queda con el palo. Me dice, pero les regalé el palo y los pibes se fueron con una sonrisa, amigo. Y esas cosas son impagables, boludo, son impagables. Me quedé contento porque dije, los pibes se fueron con algo mío. Y probablemente lo van a cuidar un tiempo. Cuando sean más grandes van a decir, che, ¿lo tiramos pa'l asado? Porque ya se van a olvidar de mí. Pero en ese momento la felicidad de esos pibes, impagable. Un video que se está viralizando mucho, boludo, en Facebook es el de la predicadora insoportable. Ese video, boludo, se viralizó muchísimo en Facebook. Tiene millones y millones de vistas y de compartidos. Es increíble. Y como yo no tengo Facebook, no me entero. Pero por ahí a veces viene alguien y me dice, loco, hay un video tuyo en Facebook que explota. Y siempre que le pregunto cuál es, me dicen el de la predicadora insoportable, boludo. Y sí, también, es un videazo. Y por ahí en YouTube lo ves y no tiene tantas vistas. Pero creo que en Facebook tiene 14 millones o una cosa así. Una locura, viste. Se te viraliza contenido que vos decís, ¿por qué en Facebook se viralizó así? En YouTube no, no sé. ¿Viste? Cosas del internet. Los misterios del internet cósmico. No se olviden que todo lo que pase en el stream lo vamos a subir editado a mi segundo canal, Madías. Pueden ir a suscribirse, lo buscan ahí en YouTube, Madías. Y se suscriben porque todo lo vamos a empezar a subir ahí. La anécdota de los escupitajos. Les comento cómo fue esa hermosa época. Yo era un pequeño niño, inocente. Era no tan inocente porque era bastante bardero. Pero cuando yo era pendejo, iba a la escuela, a una escuela en Villa Ballester, colegio José Hernández. Nos llevaban a todos en micro. Micro 1, Fernando, conductor del micro, al cual le mando un beso. Seguramente no está viendo, pero le mando un beso porque lo adoro. Íbamos todos en micro. Yo tenía la mala leche que me pasaban a buscar primero. Yo iba a la escuela a la una de la tarde, tenía que entrar a la escuela. Bueno, me pasaban a buscar once y media de la mañana, a mí. Era el primero en subir al micro. ¿Viste esa onda de tipo, estoy fracasando desde que soy chico? En todo. Había cuarenta mil pelotudos para pasar a buscar. Yo era el primer forro al que pasaban a buscar. No sé por qué, porque les quedaba más cerca, no sé, pero yo era el primero. Era como la concha de tu madre, no llego ni a almorzar. No, no llegas a almorzar, pedazo de virgo. Te pasamos a buscar antes. ¿Tenés algún problema o querés seguir caminando? Corta. Resulta que llegaba a tomarme un café con leche y ya al toque, once y media de la mañana. Porque encima yo no me levantaba a las siete a desayunar, ¿viste? Para tener tiempo a la mañana. Yo me levantaba a las, no sé, once menos cuarto, once y media, ¡boom! Caía el micro. Entonces, ¿qué pasa? Yo subía primero, amigo. Y al subir primero, tenés toda la hora y media de viaje que el micro va buscando a los demás alumnos. Que te la tenés que comer hasta que llegás al final del recorrido al colegio. O sea, una hora y media arriba del micro. A la ida era un pijazo hasta que subía mi mejor amigo y nos empezábamos a divertir. Éramos los típicos que nos sentábamos atrás de todo, ¿viste? Nos sentábamos en el último asiento donde el conductor Fernando no podía ver muy bien qué estábamos haciendo allá atrás. Entonces, Fernando, claro, desde adelante, desde el volante, el chabón por más que mirara por el espejito retrovisor, no había chance que llegara hasta el fondo. El micro era largo y no veía muy bien qué cagadas estábamos haciendo. Entonces, una de las cosas que hacíamos, tal vez mal hechas, pero era pendejo. Y bueno, cuando uno es pendejo, hace pelotudeces. Era abrir la ventanilla y cuando el micro iba a una buena velocidad, el auto que venía atrás, nosotros hacíamos... Y salía el pollo y con el viento que agarraba el micro cuando iba rápido, el garzo se iba para atrás. Y en el parabrisa del auto que venía atrás, el garzo así en la cara del chabón. Entonces, era una práctica habitual nuestra, empezar a escupir los coches. De hecho, los que pasaban también de costado y quedaban al lado de nuestra ventanilla también, le garseábamos toda la ventana. Yo no sé cómo nunca uno de los chabones a los que le garseábamos el auto, nos pegaba una frenada tremenda delante del micro, lo hacía frenar, se subía y nos cagaba trompadas. No entendí nunca por qué nadie saltó. Era como que la gente, perdón, se iba a su casa con el garzo y decían, bueno, me garsearon el auto. Y seguían viajes tranquilos, ¿viste? Le chupaba un huevo. Era nuestra práctica habitual andar garseando coches creyendo que éramos completamente impunes y eso, bueno, no era así. Entonces, un día, a la vuelta, porque ¿qué pasaba? El micro me iba a buscar, me dejaba en la escuela y a las 7 de la tarde me pasaba a buscar otra vez por la escuela y me llevaba a mi casa junto con el resto de todos los alumnos que íbamos en ese micro. Por supuesto, yo fallando, o sea, fracasando desde pequeño, subía primero al micro a la ida y bajaba último a la vuelta. O sea, yo subía al micro cuando volvíamos a casa y era el último en bajar. Tenían que bajar todos primero y último yo. Era, ¿viste? Nene, volvían a ser porque tu vida es una pija. Bueno, básicamente eso era lo que me pasaba. A lo último quedábamos siempre los mismos alumnos. Bueno, alumnos no, los mismos chicos en el micro. Quedábamos Marianito, que era mi mejor amigo, yo y Micaela, que era como una amiga que teníamos. Empezábamos a aburrir y empezábamos en esa de, bueno, abrí la ventanilla, empecemos a garsear auto. Y estábamos volviendo de la escuela a las casas. Último momento de micro, o sea, último ratito en el micro, estábamos Mariano, Micaela y yo. ¿Y qué pasa? Llega el turno de que baje Micaela. Y nosotros ya veníamos escupiendo autos. Micaela no escupía, solo escupíamos Mariano y yo. Entonces, le toca bajar a Micaela en la puerta de la casa de Micaela. O sea, frena el micro, la pibita baja, está entrando a la casa, la recibe la madre, la abraza, todo retierno, qué sé yo. Así, ay, hija, ¿cómo te fue la escuela? Ay, muy bien, me saqué un 12. No, hija, un 12 no te puede sacar, no existe esa nota. Bueno, mamá, no sé, me la pusieron. El punto es que la piba baja, la abraza a la madre, qué sé yo. Y mi nos mira, que nosotros estábamos arriba del micro apoyados sin la ventanilla. Esperando para garsear. Nos mira la piba desde la vereda de su casa, a nosotros en la ventanilla. Y había una camioneta negra estacionada, no en la puerta de su casa, sino que un poquito más adelante. Y nosotros lo primero que dijimos fue, esta camioneta cobra. Y juntamos moco, pero mal. Tipo, así, pero un mocardo importante, un pollete rico, espeso, verde, mal. Los dos, y al mismo tiempo, tiramos el garzo. Sale volando el garzo y en la trayectoria, antes de que impacte contra la ventana de la camioneta negra, se escucha, ¡Noooo! ¡Esa es mi camioneta! Y no había más nada que hacer, o sea, el garzo ya estaba en el aire, la cosa ya estaba hecha. No había vuelta atrás, amigo. Y nosotros empezamos a explotar de risa porque la mina gritó con una desesperación, ¿entendés? Tipo, ¡Mi camioneta es de mi papá! ¡Bloom! ¡Bloom! Los dos garzazos en el vidrio. Y para colmo, el micro arranca y se va. Y era como que estábamos escapando del delito que acabábamos de hacer, ¿viste? Y nos estábamos yendo, la camioneta toda garciada y la mina a lo lejos gritando, ¡Hijo de puta! Terrible, amigo. La mina al otro día no nos podía mirar, boludo. En el micro al otro día no nos podía ni ver. Mi papá tuvo que ir con papel higiénico a limpiar sus escupitajos. ¡Son unos cerdos! Olvidate, la mina no nos podía ver, perro. No nos podía ver. Y eso era lo que hacíamos en la niñez, boludo. Este, bardeábamos fuerte. O sea, está bien, no andábamos choreando banco ni metiendo caño en un kiosco, pero escupíamos coches y esas cosas. Y la pasábamos bien. Esa es una de las anécdotas de cuando garciábamos los coches en el micro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!